No pasa, muchachos, ahora no olvido y no será Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial Y el quiero acopar, alejándolo a jugar Y el quiero acopar, porque no vas a entender La vida de que perdimos, con tu sueño la lloré Pero el sol se terminó, porque el mar acabó La vida de que perdimos, con tu sueño la lloré A ver, en tu sueño la lloré En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel De los pibes de Malvinas que jamás olvidaré No te lo puedo explicar, porque no vas a entender La vida de que perdimos, con tu sueño la lloré El sol se terminó, porque el mar acabó La vida de que perdimos, con tu sueño la lloré No te lo puedo explicar, porque el mar acabó Muchachos, ahora no olvido y no será Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel De los pibes de Malvinas que jamás olvidaré No te lo puedo explicar, porque el mar acabó La vida de que perdimos, con tu sueño la lloré Pero el sol se terminó, porque el mar acabó Al final con el sueño la lloré Al final con el sueño la lloré Muchachos, ahora no olvido y no será Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial Y al que creo que en el cielo lo podemos ver Como que voy con la torta Ahora he dicho algo, no he dicho nada No te lo puedo evitar Porque no vas a entender La vida que perdimos Porque no se me la lloré Pero el cielo se terminó Porque el alma de la carrera Su vida vio con el asiento Que va a volver la noche Mi chico y mis brazos Ahora no olvides Quiero ganar la tercera Quiero ser cambio de lugar En Argentina nací, tierra de Diego y Leónel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré, no te lo puedo explicar. En Argentina nací, tierra de Diego y Leónel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré, no te lo puedo explicar. En Argentina nací, tierra de Diego y Leónel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. En Argentina nací, tierra de Diego y Leónel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. En Argentina nací, tierra de Malvinas que jamás olvidaré. En Argentina nací, tierra de Malvinas que jamás olvidaré. En Argentina nací, tierra de Malvinas que jamás olvidaré. En Argentina nací, tierra de Malvinas que jamás olvidaré. En Argentina nací, tierra de Malvinas que jamás olvidaré. En Argentina nací, tierra de Malvinas que jamás olvidaré.